Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Para este video te traigo este tutorial súper fácil, súper rápido. Le hice algunos twists, algunos cambios porque me arrepentía como en el proceso, pero al final me gustó mucho como resultó y la verdad no fue muy difícil esos cambios, entonces te lo voy a narrar en el video. Este maquillaje yo lo utilizaría como para salir de fiesta, en la noche o ese tipo de cosas más relax. Entonces, si quieres saber cómo hice este tutorial, sigue viendo el video. Vamos a comenzar peinando las cejas con un cepillito y luego con una pomada la voy a empezar a rellenar. Estoy utilizando la de Mireli, que es una marca colombiana y tú usa la que más se te acomode o la que prefieras, o lo que tengas, un lápiz o cualquier cosa. Sigo su forma natural porque pues para el día a día o para fiestas o cosas así, las cejas no pueden ser tan marcadas. Y este es mi truco favorito de cejas, las vamos a limpiar con una base, con un corrector y aprovechamos para utilizar esto de prebase. Con una brochita o con tus dedos o con una esponja, difumínala para que no queden trazos y todas esas cosas. Ahorita voy a coger esta sombra morada de la paleta Blood Sugar de Jeffree Star y como ven le estoy poniendo a golpecitos. Este es el color de transición pero igual lo quiero morado y que no se vea como tan rosado. Entonces lo pongo y ya luego con lo que me quede lo difumino. Ahora cojo Area 51 de la paleta Alien y hago lo mismo amigos. Entonces empiezo a compactar primero el color para tener una buena saturación y ya luego con lo que me quede voy empezando a difuminar poco a poco. Entonces miren como queda bien morado y luego con lo que me queda en la brocha y la puntica y muy suavecito vamos a empezar a difuminar para que no se vea un parche feo sino que se vea muy bien difuminado. Hazlo delicado y mira que la brocha no la cojo muy cerca a donde están las cerdas sino más bien lejos. Y ya con la brocha anterior y con un poquito del morado vamos a empezar a difuminar mucho mucho más. Ahorita voy a coger sombra negra amigos. Tengan mucho cuidado con la sombra negra porque si la embarran ya no hay vuelta atrás y la voy a poner en todo el párpado móvil. Ahorita con el mismo color que puse después el morado un poquito más oscuro voy a difuminar esos bordes y también muy pasito amigos porque donde el negro se les vaya ya es horrible. Entonces difumírenlo tranquilos con paciencia y miren como ya se ve súper bonito. Ahorita con gel transparente, pestañina o pegante para glitter, lo que tú tengas voy a poner un poquito en mi brazo y aquí es donde les digo que hice un twist porque al principio solamente quería un delineado con glitter. Ya luego me arrepentí y lo puse en todo el párpado y esa parte no la grabé bien sino que solo grabé cuando solo quería hacer... ¡Ah, mentira si la grabé! Pero prácticamente lo puse en todo el párpado y se ve súper súper bonito. Ahorita con un desmaquillante vamos a empezar a borrar todos los residuos y voy a coger como un aceitico, tú coge un hidratante o lo que tú quieras y lo voy a poner solamente en el perímetro porque es donde más quiero que brille. Este es de la marca Dolce Vella, Dolce Vella. Ahorita voy a coger esta base compacta, efecto total 6 de Vogue que me encanta y la voy a poner en todo el rostro, normal con una brocha Kabuki. Este es de Atenea. Ahorita voy a poner corrector, este es el Resist de Vogue en el tono vainilla creo, me encanta, es súper lindo. Y yo lo dejo secar un poquito, antes lo hacía de una pero me di cuenta que es bueno dejarlo secar un poquitico aunque se seca bastante rápido amigos, yo ponía eso y de una difuminaba porque la verdad es bastante... se seca muy rápido. Y ilumino todas las partes de mi rostro que me gusta iluminar y perdón por la bulla pero hay unos niños jugando escondite pero tengo que grabar esto ya. Y voy a difuminar con esta brochita un poquito más chiquitica. Ahorita con los polvos HD de Dolce Vella que me encantan Dios mío son tan baratos y tan buenos voy a sellar más que todo el centro de mi rostro y con lo que me quede voy a difuminar el resto de mi cara. Ahorita con este iluminador líquido de Col la verdad me encanta, es súper lindo en el tono oro rosa voy a ponerlo en solamente los pómulos porque bueno solamente lo quiero ahí y lo difumino con el dedo, mire tan lindo que se ve. Ahorita con la paleta de contornos de Sammy va a colar esos dos colores y voy a contornear mi cara bastante pero cuando les digo bastante es bastante porque la quiero muy bien Snatch, este maquillaje es muy glam y la quiero muy bien marcada entonces primero doy golpecitos y luego con lo que me quede difumiendo la papada y todo eso. Ahorita con polvos sueltos voy a perfilar un poquito más mis cheekbones para que sea más chévere y ahorita esta parte genial con la brocha B con la sombra alien de Laura Sánchez vamos a ponerlas en el lagrimal y esto es lo que le da el toque mágico, místico, diferente uno siempre ilumina el lagrimal súper normal pero esta vez quería algo diferente, más chévere y siento que se ve súper lindo. No moje la brocha y miren la pigmentación tan increíble ya tienen reseña de esto en el canal. Ahorita con un lápiz delineador de labios este es de Sammy creo en el tono palo de rosa vamos a delinear y a rellenar todo el labio todo, 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 todo me encanta, este se ve súper natural y ahorita con este brillo de Cole en el tono dorado es divino, este brillo es mi favorito miren cómo da, cómo escarcha y sí estoy poniendo más brillo en los ojos pero me encanta este look como súper en contra de las reglas pero me gusta muchísimo y pongo en el centro y ya después lo difumino para activar el glitter así es que se activa muchísimo mejor y miren cómo queda no glossy sino más bien cómo es escarchudo igual que los ojos y bueno amigos eso ha sido todo por este video espero que les haya gustado muchísimo y nos vemos en la próxima.